Oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas con la coordinación de agentes federales de Estados Unidos apresaron a un ciudadano norteamericano buscado por violación sexual en contra de una menor de edad en el Distrito Judicial de Pensilvania. Atendiendo a una orden de captura emitida por las autoridades estadounidenses, organismos investigativos de la DNCD detuvieron a Christian Robert Kipp de 24 años en la calle Padre Ayala, esquina 16 de agosto de la provincia de San Cristóbal. El extranjero era buscado desde hace seis meses en territorio dominicano y luego de una ardua labor de inteligencia y seguimiento por parte de agentes de la DNCD y miembros del Ministerio Público se logró apresar al imputado.